Cuando nosotros llegamos a UO fue porque teníamos una urgencia de construir una estrategia de comunicación para la integración de migrantes para el gobierno colombiano. Hicimos medición de redes sociales, medición de líderes de opinión en medios de comunicación, entrevistas a stakeholders estratégicos. Como en ese momento llegó la pandemia, entonces los planes se cambiaron un poco. Tuvimos que ser creativos y mirar cómo hacer para llegar a cumplir nuestros objetivos. Entonces empezamos a hacer entrevistas por WhatsApp a venezolanos migrantes, a colombianos retornados, a colombianos en zonas receptoras. Y todo eso también nos llevó a la creación de la narrativa y a mirar cuál era el eje que necesitábamos encontrar para realmente construir un discurso para la integración de migrantes. Lo que más me gustó de trabajar con UO es que realmente se pone en la camiseta con UO, ayudándola con nosotros, queriendo construir igual. Esto fue un trabajo en equipo realmente coordinado, donde gobierno, UO y banco pudimos tener un mismo lenguaje y llegar a construir una misma narrativa para realmente lograr lo que buscábamos, que era una estrategia de comunicación para la integración de inmigrantes en Colombia. Entonces yo creo que fue un trabajo, ejemplo también un poco en el mundo porque ha sido un trabajo único y es que la pasión de todos estaba tan reflejada en el trabajo que creo que por eso logramos un trabajo tan excelente. Yo podría decir que el impacto internamente dentro del banco ha sido y sigue siendo gigantesco porque ha sido un ejemplo de cómo sería el ideal de trabajar ciertos temas que son como tan difíciles. En un momento cuando usamos un hashtag que era equipo por la integración, fue cuando realmente nos dimos cuenta que este tema no necesita banderas unipersonales. Entonces no es el banco, no es UO, no es el gobierno. Realmente lo que le apostamos es a una construcción colectiva, a tener bajo una misma sombrilla una misma narrativa que le apueste a la integración de los migrantes en Colombia.